Y sobre el sismo del 19 de septiembre del año pasado, hoy se instaló, ¿qué cree?, una comisión legislativa de la reconstrucción en la Ciudad de México. Ponga atención, ahora resulta que se gastarán de 13 a 15 millones de pesos en un censo de verificación de daños. Hace un año ya. El censo de verificación de las zonas más afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre de 2017 tendrá un costo de entre 13 y 15 millones de pesos, dijo Guillermo Orozco Loreto, titular de la Secretaría de Gobierno Capitalino. Tras participar en la instalación de la Comisión Legislativa de la Reconstrucción y ante las críticas por la opacidad y demora en la entrega de apoyos económicos a los damnificados, el funcionario aseguró que una parte del dinero del fideicomiso será utilizado para beneficiar a los damnificados por el fenómeno natural. Creo que están utilizando ellos alrededor de 15 millones de pesos para el censo, es decir, de manera global, no recuerdo si son 13 o 15 millones, pero se están utilizando y son recursos como parte de los que ellos iban a usar para la transición, decidieron usarlos para el censo. Todos se van a aplicar para efecto de ayudar a los damnificados, finalmente puede ser, eventualmente si no se utilizaran de aquí a fin de año, se podrían canalizar al fideicomiso para que quedaran ahí en resguardo de este fideicomiso y se puedan utilizar el año que entra. En esta comparecencia estuvieron presentes algunas representaciones de las 14 asociaciones que apoyan a los damnificados, así como de algunos colegios de arquitectos que buscan participar en el censo de la nueva administración capitalina. Por su parte, Esperanza Villalobos, diputada de Morena y presidenta de la Comisión Legislativa, dijo que las autoridades han sido insensibles con los damnificados. No ha habido, no ha habido la posibilidad o la atención necesaria para ir podiendo resolver estos problemas. Sé que son muy graves, son problemas muy graves y que tienen muchas aristas y que tienen que ver con las fallas geológicas y que tienen que ver con los malos diseños de construcción, que tiene que ver con la corrupción, que tiene que ver con muchas cosas. Finalmente, la misma Comisión Legislativa recibirá al titular de la Comisión para la Reconstrucción del Gobierno Capitalino para su comparecencia el lunes 5 de noviembre. Mega Noticias TBC, David Rodríguez.